La Secretaría de Comunicación del Partido Socialista de Castilla, La Manchester-Vadilla, ha denunciado hoy que De Cospedal está utilizando groseramente las instituciones públicas poniéndolas al servicio del Partido Popular. Y ha puesto varios ejemplos, el primero de ellos la publicación en la página web de la Junta de una nota de prensa que más parecía un comunicado del Partido Popular. Una nota de prensa en la que María Dolores de Cospedal, como secretaria general del partido, porque no hablaba de nada de Castilla-La Mancha ni de ninguna acción del gobierno regional, se limitó a arremeter contra Rubalcaba, Pachi López y el PSOE. Otro ejemplo de esta utilización del Partido Popular de las instituciones ha sido impedir que la vicepresidenta de las Cortes, Carmen Casero, pidiera disculpas en la comisión del estatuto del diputado por llamar pajarracos a Barreda y a Rubalcaba. Esta forma de actuar, según Padilla, deja algo muy claro. El Partido Popular utiliza las Cortes de Castilla-La Mancha como si de un cortijo se tratara, teniendo un presidente de las Cortes que actúa como capataz de una finca privada. Y las Cortes de Castilla-La Mancha es la institución más pública, si cabe, de las que se puede hablar en la región. La responsable socialista también ha denunciado los tics autoritarios de los miembros del gobierno de De Cospedal, que amenazan e intentan amedrantar a los colectivos sociales que protestan por sus recortes y mandan callar a la oposición. No nos van a callar, ni con amenazas, ni con ninguna otra acción. El Partido Socialista, los socialistas de Castilla-La Mancha, vamos a seguir denunciando los incumplimientos, los recortes y la falta de acción del gobierno de la señora de Cospedal desde que está gobernando esta región. Por último, Padilla ha valorado el leve descenso del paro en septiembre, pero ha mostrado su preocupación por la evolución del mercado de trabajo en Castilla-La Mancha. Nos alegramos de que se hayan bajado 700 personas, pero nos hubiera gustado más que se hubiera mantenido el ritmo que veníamos haciendo desde el año anterior, en el que se produjo una bajada de 6.000. Y además la tasa interanual de septiembre a septiembre, pues la cifra que nos arroja es una subida de 20.000 parados más.